¡Buenos días! ¿Cómo están mis hermosuras? Es día jueves y vine a la comidita con mis amigas. Como 5 me cancelaron, pero está bien, yo entiendo porque tienen niños y es un poquito más difícil. Pero pues bueno, yo contenta con las que vengan. Así que ya voy a entrar, son 11.07 y me quedé de ver a las 11. Así que vámonos para allá. Ok, y ya llegó una de mis hermosuras, así que la voy a esperar aquí en la puerta. Y este es el lugar, por si no han venido, se los súper recomiendo. Este es el 8520 de la Golf Freeway y está aquí un Chevron, una gasolinera. Así que déjenme esperar a mi amiga. Ok, amigas, y ya estamos aquí en Manny Seafood y ya llegaron algunas. ¡Ay! No puedo pasar a todas porque ya me dijeron que no. Pero aquí está mi hermosísima Aide. Aquí están mis dos hermosuras que ya están ordenando y no puedo hacer mucha bulla. Y aquí está mi otra hermosura y ya estoy de incómoda. Y acá están mis demás amigas. Vean a esta muñeca cómo se maquilla, se maquilla divino. Ponte de ladito para que vean tu highlighter. Se ve bien, bien bonito. Mi hermosísima Alicia Aro es una chulada. Nos vamos a poner a vender aguas y ella va a ser nuestra modelo. Va a ser nuestra modelo. Mi hermosísima y amiga de siempre, Ninfa, que ya llevamos cuántos años conociéndonos, Ninfa? ¿Cómo qué? ¿15? ¿Más o menos? ¿13 años? No. Como 15, ¿verdad? Ajá. Éramos unas chiquitas. Mi hermosísima mamá. Mi hermosísima Hazel. Y a ti no te he presentado. Nomás enseñé tu maquillaje hermoso, pero diles tu nombre. De Manita. Ajá. Y no lo puedo pronunciar, así que no lo voy a decir. Ni me voy a enfocar. Así que vamos a ordenar ya y ahorita nos vemos. Oh, no, 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 no. Amigas hermosas. Tengo que hacer mención que esta hermosura fue la que nos donó extra dinero para nuestro México. Que me ha apoyado muchísimo, muchísimo. Así que, Elizabeth, así, muchas, muchas gracias. Tiene un corazonzote del tamaño del restaurante. Y, bueno, más grande. Así que véanla y es una chulada de mujer. Así que, gracias, Elizabeth, gracias. Ahora sí, esto es lo que yo ordené, que es el salmón con brócoli, arrocito blanco. Y todas las demás ordenaron cosas diferentes. Mi Alicia pidió camarones y pescadito. Y se ve bien sabroso. Está bien rico. Y ella, mi hermosísima, si te voy a olvidar. Liz, Liz, Liz. Es los camarones con brócoli, ¿verdad? Esto está bien rico. Y yo, mi hermosísima, Ebony, ordenó el gumbo. Y todas las, mi hermosísima, Hazel, ordenó los rancheros, que se ve bien rico. Y pues sí, aquí hay otra hermosura que acaba de llegar. Hola, mis hermosuras. Y seguimos aquí en el restaurante. Todavía quedan algunas bellezas que por ahí pueden ver. No quieran todas salir. Y aquí tengo a otras hermosuras. Por aquí están. Quiero mandar un saludo muy especial a Stephanie. Stephanie Morales. Stephanie Morales, que es una muñecota. O sea, es una muñeca viviente, una Barbie. Y aquí tengo su foto y se las voy a enseñar. Vean nada más qué muñeca. Ya quisiera aparecerme a ella, de verdad. Así que Stephanie, te mando un besototote. Muchas gracias por tu apoyo. Y también a tu mamita, Marlene. Marlene es su mamita. Y ya me estoy viendo toda borrosa. No sé por qué estoy batallando tanto con esta cámara. Pero sí, gracias Stephanie y Marlene. Les mando un abrazote desde aquí hasta donde estén. Amigas, vean a este bebé. Vean sus pestañones locos. Y hasta hiciste hojitas, papá. Y vean a quién tenemos por aquí. Se me escondió. ¿Y dónde está el otro? ¡Ay! Que no puedo sacar a todos. ¿Y dónde está el otro guapo? Vean estas chiquitas. Vean estas chiquitas. Ven, mira, ven. Va a salir en la tele. Ven. Ven. ¿Dónde está este muñeco hermoso? ¿Dónde está? Hola, colesón. Bye. Bye. Si vean qué bonito come este nene. Hermoso. Come, papi. Y aquí tenemos a otra princesita. Diles cómo te llamas. Andrea. Andrea. Ay, ya se puso la cola de helado, ¿eh? ¡Qué bonita eres! Enséñale esos ojos tan chulos que tienes. Ay, Dios. Dios mío. Agárrense. Agárrense. Ok, mis hermosuras. Y por fin vamos llegando a la casita. Ah, nos pasamos un rato bien rico. Comimos bien sabroso. Y de verdad que estoy bien agradecida con todas las que fueron. No sé. Me hicieron mi día. Mi hermosísima Elizabeth me llevó un regalito. Y es de mi adelanto de cumpleaños porque dice Happy Friday. Así que Elizabeth, muchísimas gracias. No importa lo que haya ahí adentro. Lo que importa es la intención. Lo que importa es el amor con el que uno compra las cosas. Así que gracias. Tienes un enorme corazón. Elizabeth es la persona que nos dio extra dinerito para la buena causa de México. Así que muchas, muchas gracias. Ya quiero destaparlo. Y nos quedamos de ver también para un día anterior a mi cumpleaños que es el 12. Bueno, mi cumpleaños es el 13, pero nos quedamos de ver el 12 para irnos a comer. Y a lo mejor de shopping. Así que estoy bien emocionada. Y vamos a destapar y ver qué es lo que mi hermosísima amiga me dio. Vean la bolsa tan hermosa. Es con un cupcake. Y aquí es donde dice Happy Birthday. Así que vamos a ver. Y ya vi qué es. Es una hermosísima blusa. Ay, vean nada más. Esto está divino. Vean el color tan bonita. La tela, el encaje. Sabe Elizabeth que me encanta este tipo de blusitas. Este tipo está bien chula. Trae los tirantitos y me muero por ponérmela. Como les había dicho, a mí me gusta mucho este tipo de blusas. Porque siento que enseñar el hombro es algo muy sexy. Muy, no sé, elegante, sexy. Así que gracias. Me súper, súper encantó. Gracias. Y aquí veo. Ay, me dio otra. Ay, vean esta. Está también divina. Ay, vean el detalle que tiene aquí de una mariposita. Ay, esto está bien chulo. Y vean la tela. Está súper, súper a gusto. Ay, no. Gracias Elizabeth, de verdad que me encantó. Y este color es uno de mis favoritos del color azul rey. Ay, me la voy a poner ya. Y vean lo más padre. Que de la parte de abajo es larga. Así que me va a tapar las pompis. Elizabeth, te lo prometo que me las voy a poner. Pero sí, lo más pronto posible. Y también me regaló este labial. Ay, vean el color. Es como que un rojito. Se ve bien bonito. Es de esta marca que se llama Joe Fresh. Que se... Ay, se ve bien bonito. Así que este labial. Ay, y un llave. Vean esto. Dejen enfocarlas bien. Es como que una zapatilla, pero brilla. Elizabeth, muchísimas, muchísimas gracias. Me encantó, me fascinó. Esto lo voy a poner en mis llaves. Vean qué bonito. Gracias, Elizabeth. O lo pondré en una bolsita. Vean. Ni lo quiero usar. Está bien chulo. Así que muchas gracias, mi corazón. De verdad que... Que me fascinó. Toditititito. Está divino. Me conoces a la perfección. Sabes lo que me gusta. Sabes los colores. Sabes mis gustos. Sí, los gustos en blusas. Gracias, gracias. Y ya me lo quiero poner. Ok, me voy a poner a... Estoy bien emocionada. Me voy a poner a barrerle porque otra vez como que se metió mucha tierra de afuera ya que estuvo lloviendo ayer y se mete un poquito el lodo. Elizabeth, gracias. De verdad, gracias de corazón. Miren lo que mi esposo está comiendo. Pastelito con leche. Mi amor. ¿Está bien? Sí. ¡Delicioso! Ya ven, amigas. Sí me quedó bien sabroso. Mi mami también le gustó mucho. Pero honestamente, siento que este me quedó mejor por la marca que era la de Betty Cracker. ¿Crocker? Algo así. De la cajita esa. Pero bueno. ¡Tarán! Y al ratito a lo mejor nos vamos a comer nuestra pizza, ¿verdad? Así que... ¡Rombechitos! Mañana me fui y dejé un desmouser aquí. Así que lo que vamos a hacer, voy a recoger aquí. Yo creo que me quedé con poquito maquillaje que me va a ser suficiente ponerlo en toda esta cajita para tenerlo a la mano. Y pues vamos a comenzar. Así que te protejo, aquí tienes dentro, yo te llevo medio, hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. ¡Aaah! 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 Yo te quiero. ¡Aaah! ¡Aaah! Y tú me darás. ¿Cuánto me enamoraré? Digas, pensé que estos dos iluminadores se iban a parecer muchísimo, pero es lo que les digo, que este tiene un color único. Vean, en el empaque se ven como que... ¡Ay! Dejen abrirlos. En el empaque se ven como que muy parecidos. Pero ya una vez dándoles el swatch, les voy a poner aquí uno. Que este es muy bonito, aunque este ya no lo hicieron. Y aquí, este es pura mantequilla. Y aquí les voy a poner el otro. Vean, este es como que más gold, como que bien diferente. Se ve muy, muy bonito este. Estoy enamorada. Aunque los huesos nuestros, aunque los huesos no se acabó por vivir. Que ya no vivo por vivir. Ya no vivo. En mis manos me enamoraré. Me enamoraré. Me enamoraré. Si tú quieres seré un amigo. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre. De cualquier modo. Te seguiré queriendo. Y ya me quedó listo. Aquí puse algunas cositas. Y en este último cajón que no acomode nada. Van a ir algunas brochas para los ojos. Porque ya no tengo muchas. Y en este otro van a ir algunas brochas para la cara. Y listo. Es todo mi maquillaje. Ya no tengo más que unas cuantas paletitas por aquí. Ay, aquí me faltó. Pero no son muchas. Ya nada más tengo estas. Y aquí no tengo. Ya para abajo no tengo nada. Y de este lado. Tengo nada más unas poquitas de paletas. Otras poquitas. Y ya acá. Oh, y esas poquitas. Y aquí puse ese poquito de maquillaje. Y aquí otro poquito. Y listo. Ya me voy a controlar para no comprar tanto. Y estas otras que las puse aquí para poderlas usar. Porque nada más me estoy haciendo mensa y no lo hago. Y en esta puse mis brochitas que son mis preferidas. Y no he usado para nada. Así que esas van a ir ahí. Y aquí algunos labiales que me gustan. Ahora sí me voy a bajar porque creo que mi esposo tiene hambre. Vamos a ver. Esa ropa es la que voy a... Oh, ya está calentando la pizza. Esa ropita la voy a bajar. Eso ya es basura. Y esta. Esta ropa es la que voy a ir alzando. Que es de Shein. Pero no sé que no me voy a poner. Así que... Ahí la voy a ir guardando para... En un garaje. Y aquí están las brochitas con las que me quedé. Son todas las brochas. Así mejor. Así no estoy... Limpie y limpie y limpie. Dejen ver a mi esposo y yo. ¿Y dónde está Oliver? No me está esperando. No lo puedo creer. ¿Dónde está Oliver? ¿Dónde? Ya mi esposo puso la pizza. Vean, se ve bien sabrosa. La verdad que sí. Vamos a ver qué tal sabe. Ok. Me voy a subir a lavar mis brochas. Y aquí traigo mi jabón. ¡Zote! Mi esposo me está haciendo sufrir un montón. Porque me compró ya mi regalo de mi cumpleaños. Y dice que si ya me lo da. Y le digo que no. Que mejor me espero para mi cumpleaños. Y me dice. ¿Ya lo quieres abrir? Y le digo. No. Mejor hasta mi cumpleaños. Y nada más me está molestí. Molesté. Tanto que ya me decidí abrirlo. Y dejen ver si sí me lo quiere adelantar. Y ya me dio mi regalo. ¿Y se acuerdan del perfume ese que les dije que olía bien sabroso? Pues es este. Dios mío. Vean nada más la bolsita. No. Vean cómo lo... Ay, no. Ok. Vamos a abrirlo. Hasta ni quiero destaparlo. Ya no me acuerdo cómo huele. Lo que sí me acuerdo es que olía bien rico. Esto lo hacen para que uno no lo abra. Ay. 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 Oh, viene separado. Vean. Es cristal. Es... Es... Es no tu as. Es cristal. Oh, my goodness. Vean la botella. Dice mi esposo que esto no es vidrio. Es cristal. Por eso yo creo que nos cobran la botella. Y esto se abre. No sé cómo se abra. Ay. No, 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 no. Se los prometo, amigas, que es el olor más rico. Ay, no, no. Soy feliz con este olor. Dios, quisiera que... Huélanlo, huélanlo. Delicioso. Dejen ponerme tantito. Ay, bebé. ¿Y esto es así? Uh-huh. ¿Tienes? Uh-huh. ¿Y después? ¿Y ahí te? Uh-huh. Oh. Ay, mi amor. Thank you. My perfume favorito, sin duda alguna huele. Se los prometo, exquisito, exquisito. Ay, huele como que a flores, como que a... No sé, es un aroma que yo no puedo describir. Ay, delicioso. Y la botella, la botella qué bonita está. Y me dio otro regalito. Y viene en esta cajita. Vienen tan bonitos, envueltos, que no quieres ni... Ni abrirlos. Oh. Este es como para poner un poquito de este y lo puedo traer conmigo. Oh, hay buena tita. Y miren, trajo su cucuruchito. ¿Cómo? Cucuruchito. Y aquí... Viene... Oh, aquí es otra muestra... Ostra... No es muestra, estas no son muestras. Ay, no, bebé. Smell this one. Oh, my goodness. Y el último es este. Ups. Todos huelen tan exquisito, pero mi preferido es el que me dio mi esposa. Ay, huele a puro... No sé. Ah, is this for men? No. For women? Ay, este huele bien sabroso. Ay. Ay, ese es mi favorito. Uh-huh. No quiero... You have to keep these. Which one? This is... Comprar más estos, porque estos te los dan... Creo que como en 70 dólares esta cochinadita. 500. No, this one. Oh, 75. 75 esta cochinadita. Así que mejor les conviene comprar toda esta botella. ¿Verdad, mi amor? Y mi esposo ya está partiendo la pizza. Vean qué rica se ve. Esta sí le pusieron un montón de albahaca. Vamos a ver qué tal sabe. Mmm. Está bien sabrosa, amigas. Se las recomiendo. Ahorita les vuelvo a enseñar la caja. Because it's those... Those big samba tills, The ones that come in and it's 8 of them for 3.15. ¡Muy bien! 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 ¡Dámela! ¡Ven! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!